Yau, Zeldura, la S.C. Yau Yau dice Muchos a mí ya me quieren vencer Pero les digo que conmigo jamás van a poder Y ya muchos a mí ya me quieren vencer Y ya muchos a mí ya quieren derribarme Pero les digo que jamás podrán humillarme Muchos a mí ya me quieren vencer Pero les digo que conmigo jamás van a poder Y ya muchos a mí ya quieren derribarme Pero les digo que jamás podrán humillarme Caigo con fuerza voy a jugar con estas rimas Y si cantan yo voy a romper esta tarima Las rimas yo las compongo cuando yo pongo el dipungo Pongo cuadrados redondos yo no me hace lo que les pongo Yo siempre juego con las palabras difíciles Pa' que vean que rimandola yo soy como un príncipe Y vosotros para mí son unos malditos inútiles Que no saben ni para qué coño son útiles Y yo Mira parce que yo rimando en esta base Yo no soy profesor pero te enseño como se hace Me está dando retos difíciles Siempre pasa otra frase Cada música que hago les deja un mensaje Tengo tantas rimas para componer Sentimientos que al hip hop yo siempre puedo hacer Soy un freestyle como tú te atreves a retarme Sin cualquier cosa yo puedo mandar a aniquilarte Puedo aniquilarte mejor no te metas conmigo Porque después de la palabra amigo Viene la palabra enemigo Así de sencillo La rima la puedo clavar sin necesidad Tus puto martillo La verdad no se lo que mas te digo Cardano que he quedado vencido He amado he perdido De los errores comprendido Y que primero para amar a alguien El que matare se está cumplido Ya tengo otra mano dentro lento Yo no quiero la piel Yo no la necesito Pa' vacilar a cualquiera Yo tengo todos requisitos La rima fluye en diferentes líneas Yo rimando en la necesito con mi libre Es hasta lo imposible También hay que superar Porque no sabes quién Soy el Durán El que te va a matar Con esta lirica Este fue un bendito Yo con nadie compito Yo entro tranquilo Entro lento Tu sabes que yo acá Yo tengo talento Soy honesto No tengo sentimientos Yo no le temo en nada El puto tiempo Mira como fluye toda la rima Por aquí malando todos esos puntos Que ya se tienen Si trago la rima muy buena Pa' que se mueva toda la nena Ya sabes que mi equipo Siempre camina por la calle Y yo siempre caminando Por lo que quiera que yo me pare Representando a mi barrio Cuando hablas de español O tal vez en inglés Me entiende 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 Esquina Con tus al traductor Tranquero y sin pastor Yo compro el sector Son pocas palabras Para el buen entendedor Que destazo el bueno Que parezco instructor Yo no vengo a hablar de agresiones Mucho menos envidia Yo salgo a pelear Si se trata de mi familia Si tu puta basa en mi corazón Para la mía Si tu apeturo Los dos de la cima Esa cura Los papeles Tu perdón La posida y marias Esquina Con la piscina Los papeles Los papeles Los papeles Los papeles Los papeles Las papeles Gracias.